¿Qué podemos hacer? Investigar. Lo único que yo puedo decir es que cuando la víscera o el hígado le gana la razón, dejamos de hacer política, buena política. Y esto, lo único que hace es que hay algunos políticos o pseudopolíticos que no han entendido o no han escuchado tal vez en llamados que hace el presidente Calderón. Mientras el presidente Calderón llama al diálogo, a la unidad de los mexicanos, hay algunos pseudopolíticos que siguen utilizando la denostración, la marrullería, el encono, como métodos para ganar adeptos.